¿Te gustaría saber cómo hacer una lista con viñetas en WhatsApp tal y como estáis viendo a continuación? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes realizarla paso a paso y directamente desde la misma aplicación de mensajería, sin necesidad de usar otras externas. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Pues mira, lo único que vamos a necesitar es entrar en una conversación y vamos a acudir aquí, a donde pone mensaje. Lo tocamos y se va a desplegar el teclado. Pues bien, ahora tendremos que hacer lo siguiente. Para hacer una lista con viñetas, lo primero que tendremos que usar es un símbolo, que es el símbolo de menos. Para poner el símbolo de menos, vamos a ir aquí, donde pone 1, 2, 3, le damos y aquí va a aparecer el símbolo de menos, que sería este que estáis viendo en pantalla. ¿Veis? Pues nada, tendremos que sacar este símbolo. Bien, ahora después de sacarlo vamos a crear un espacio y ya se ha creado el primer punto. Pues aquí lo único que vamos a tener que introducir es aquellas cosas que queramos poner en esta lista con viñetas. Le damos aquí a la ABC y ponemos, por ejemplo, comprar dos barras de pan. Y ahora le damos aquí a la tecla Enter o tecla Intro, dependiendo de cómo se diga en tu país. Y vemos cómo ya me aparece el segundo punto. Luego, limpiar el coche y recoger a los niños, por ejemplo. Por último, le daremos aquí a Enviar. Le damos a Enviar y listo. Bien, pero ¿y si me falta algo? ¿Cómo podemos añadir o editar nuevas cosas a la lista con viñetas? Pues mira, muy fácil. Lo único que tendremos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos la lista con viñetas que queramos editar. Le daremos aquí arriba a la derecha, a los tres puntos verticales, le damos a Editar. Y ahora podremos seguir editando. Pedir comida china. Veis, y ya lo hemos editado. Y listo, así de sencillo puedes hacer una lista con viñetas. Y tú, ¿conocías este truco? Puedes dejármelo aquí escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta y compartir este tips con otras personas que igual puedan ser de tu interés. Y bien, ¿alguna vez se te ha pasado con la cabeza citar alguna fuente de algún filósofo o de un libro, etcétera? Y te preguntas, ¿cómo puedes hacerlo en WhatsApp? Pues mira, aquí arriba a la izquierda tienes la solución. Aquí te daré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para aplicaciones de redes sociales. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!